escucha este tema al garete para para los dos nada de mochila los dos solos yo mi chiquito la mano al garete en una lanchita ahí y ahí empezamos contando nuestras anécdotas escucha 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 no señor mira mira mi soledad que no me sienta nada bien rescatenme que me voy a ahogar en caña querida amor no me ha sanado mi herida te extraño y lloro todo un día mira mi soledad mira mi soledad